...Hernández de Kirchner. Qué lindo... Qué lindo que es estar de nuevo en Santa Cruz y en Río Gallegos. Y en este lugar que es la universidad... Perdón, me olvidé la parte protocolar, ya saben, yo el protocolo. Señor Vicegobernador, señor Intendente de Río Gallegos, señores intendentes de distintas localidades de nuestra ciudad. Piedra Buena, Calafate, bueno, todos, no me quiero olvidar de nadie. A los señores procuradores y autoridades del Tribunal Superior de Justicia y procuradores fiscales también de otras provincias. Uy, acá mirá quién veo, un excompañero, diputado provincial, Fernández. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Tanta gente, tantos recuerdos. Y muy especialmente, muy especialmente... No me hagan gritar que después me quedo difónica. Y eso es lo que quieren algunos, que no hable. Ayúdenme a que siga hablando y haciendo. Bueno, la verdad que hoy un día muy especial porque estamos en la UTN, muy especial por muchas cosas. Este terreno en el cual se construye... Después, después, después. Dale. Bueno, bueno, está bien. Que todo el mundo se exprese, después le vamos a atender, no hay ningún problema. Todo el mundo tiene derecho a hablar en la República Argentina. Está bueno. Así que todos tenemos que estar dispuestos a escucharnos. Todos tenemos que estar dispuestos a escucharnos. Pero bueno, les decía que este terreno fue donado por Néstor Kirchner cuando era intendente de la ciudad de Río Gallegos... Para la construcción de la UTN. Para la construcción de la UTN. También las cosas del país, la historia del país hizo que, bueno, que el terreno estuviera baldío desde que lo donó. Que fue el año 88 de haber sido, año 89 cuando era intendente. Y se construyó la universidad, precisamente la construyó cuando él era presidente. Y me tocó inaugurarla a mí esta primera etapa que son 1.140 metros cuadrados. Y ya estamos construyendo la segunda etapa cuyo certificado se acabó de entregar por más de 2.000 metros cuadrados. Va a ser una universidad, va a ser una universidad maravillosa para que todos nuestros jóvenes no tengan que emigrar, tengan que estudiar aquí. O sea que vamos a más que duplicar, triplicar la capacidad que hoy tenemos en la universidad tecnológica. También, entregando los préstamos de Capital Semilla, que ya llevamos 50 millones este año, 2012, y 60 millones para el año 2013. Ustedes saben, el Capital Semilla es para emprendedores entre 18 y 35 años. Son préstamos de honor a tasa cero. Y bueno, hoy hemos entregado también para Santa Cruz, para Chubut y para Tierra del Fuego, por valor de 1 millón este año, 1 millón 444 mil. 1 millón 444 mil. Ya llevamos en este programa a nivel nacional entregado casi 51 millones de pesos a 1.248 jóvenes emprendedores. Hoy entregamos a 33 entre las 3 provincias y bueno, el año que viene, este año ya vamos por más, y vamos por 60 millones, como nos gusta decir a nosotros, ¿no es cierto? Siempre ir por más, por más cosas. También hemos lanzado las obras del programa Más Municipio, Más País, Mejor Patria, y con obras muy importantes para el municipio de Caleta, Olivia, viviendas, extendidos de redes de alta tensión, cloacales, 10 cuadras de partimento también, para la comandante Luis Piedra Buena. Una importante obra también que es un sueño mío, un sueño mío en Calafate, que va a ser para los calafateños, santacruceños y todos los argentinos, que es el anfiteatro del bosque en esa inmensa manzana donde se realizan los festivales del lago. Vamos a hacer un anfiteatro respetando todos los árboles, no vamos a sacar ningún árbol, al contrario, vamos a plantar más árboles. Va a ser una obra muy linda, también con importantes trabajos de extensiones de redes cloacales, de pavimento, también para Río Turbio, para el barrio Gendarmería Río Turbio, son 116 familias, extensión de redes, de electricidad, cloacales, también para caminos, que ya había recibido bastante caminos, pero igualmente le dimos ahora cuando estuve en zona norte, también le damos una autobomba, no, ambulancia, también para Gurigledel, que son 20 cuadras de pavimento, en mi querido Puerto San Julián. Me encantaba, me encanta Puerto San Julián, esa bahía hermosa. Y esos calores que por ahí te llega un verano y decís, no puede ser que esté en Puerto San Julián, me ha tocado estar con 39 grados de calor en Puerto San Julián, pero lindísimo. Así que... Bueno, todo es lindo, che, qué cosa, los localismos. Y Río Gallegos, nuestra querida Río Gallegos. Con una primera etapa para lo que es imprescindible, lo que es imprescindible para el medio ambiente, que es la planta de tratamiento para separación de residuos domiciliarios, primera etapa, 50 millones de pesos. y la puesta en valor, la puesta en valor de importantes paseos de la ciudad, como el paseo costero, como lo que es el paseo de la autovía, como es el paseo de la Avenida General San Martín. Vamos a volver a poner linda a Río Gallegos. Vamos a volverla a poner linda a Río Gallegos. Que cuando nos fuimos la dejamos hermosa. También a Norita, a mi querida Norita, contadora eterna de parques nacionales, de los glaciares, hoy la jefa del parque nacional, a la que le entregamos la autobomba también, igual que la autobomba que le entregamos a Río Turbio, también ella la recibió para el Chaltén, y también la recibió... ¿Quién más recibió autobomba? Dos autobombas. Ah, 28 de noviembre. Diputado por Pueblo, también la autobomba muy importante, más toda la tarea que estamos haciendo con el Centro Articulador de Salud, entre Nación y Municipios, a través del doctor Nervi, a quien le agradecemos también toda la tarea. Yo acá tenía... Déjenme buscar un poquito... Por acá estaba, lo voy a encontrar. Si me dan dos minutos, lo voy a encontrar. Yo tenía acá los papeles de todas las prestaciones que se vienen haciendo desde este... Acá lo encontré, vieron, nada se pierde, todo se transforma. Piedra Buena. Vamos a ir también a Piedra Buena, claro que sí. Y bueno, tenemos esta entrega, la entrega de los certificados, que ya les dije, por 14 millones de pesos para esta hermosa universidad. Las prestaciones que hayamos realizado a través de este Centro Articulador entre Nación y Municipios, que es odontología, 5.834 prestaciones, oftalmología, personas atendidas, 8.200, anteojos entregados, 7.890, ginecología, personas atendidas y realizados también los análisis ginecológicos a más de 3.700 personas, ecografías ginecológicas, 2.500, clínica médica, 18.700, pediatría, 2.500 chicos, fonoaudiología, 450 personas y vacunas, ya llevamos 5.300 vacunas antigripales. En el plan de vacunación, que ustedes saben, es un calendario de 16 vacunas, y también la inversión de desarrollo social, que Alicia me apuntaba, que en el año 2003 era apenas de 11 millones de pesos y que hoy llevamos 130 millones y medio de pesos en el año 2012. Yo digo siempre, yo digo siempre, ¿no? Si nosotros, y cuando digo de nosotros hablo de esos 12 años maravillosos donde Néstor fue gobernador por la voluntad popular de este querido pueblo de mi provincia, Santa Cruz, si hubiéramos tenido una décima parte de la ayuda que ha tenido Santa Cruz en estos años, Dios mío, yo creo que hoy seríamos, no sé, ¿no? O Suecia, no sé. Pero la verdad que importante que es lograr que todos trabajemos y trabajemos articuladamente, pero fundamentalmente eso, que trabajemos, que gestionemos, que hagamos cosas, que nos ocupemos de la gente y de los problemas, que es lo que siempre hizo Néstor, no tuvo ningún otro secreto para ser elegido tres veces mayoritaria y plebiscitariamente por la localidad... Sí, ya sé. Pero al Intendente le costó un poquito más, ganó por 111 votos nada más. Después Gobernador también hubo por ahí cerquita, pero la segunda y la tercera que son los más importantes, porque primero ganar por mucho cuando no te conocen y bueno, por ahí algún inteligente confunde, pero ya después cuando te votan, después de conocerte durante un tiempo, eso tiene otro sabor y otro valor, ¿no? La verdad que lo de la universidad... También quería la firma de los convenios, estos convenios que hemos firmado con los distintos municipios de la provincia de Santa Cruz, demandan una inversión de 177 millones de pesos de la Nación que son puestos aquí en la provincia de Santa Cruz para todos sus habitantes. Antes de pasar al tema principal que nos ocupa hoy y que es en realidad el tema de la justicia, quería hacer un anuncio muy importante para un sector vital, vital para la actividad económica no solamente de la provincia de Santa Cruz sino de la República Argentina como es la actividad petrolera. El señor Ministro de Trabajo me informó, me ha dado el cronograma para que lo comunique a los trabajadores del petróleo de las próximas elecciones para que se regularicen la situación en el sindicato, que van a ser convocadas seguramente las elecciones para el 20 de noviembre del año 2013, de modo tal de que finalmente el cronograma, las condiciones, lo va a comunicar como corresponde la autoridad de trabajo. Pero yo quería traer esta noticia para todo Santa Cruz que atravesó momentos muy dolorosos, muy difíciles, no solamente Santa Cruz sino también la hermana provincia del Chubut por la cuestión petrolera, en la que finalmente todos pierden, pierden los trabajadores, pierde el país, pierden las provincias que dejan de percibir las regalías que le corresponden. Entonces es necesario que todos pongamos la cabeza fría, todos tenemos derecho a la representación sindical y legítima, solamente le pedimos, yo les pido como Presidenta a todos los trabajadores que lo hagamos organizadamente, como marca la ley, respetando la voluntad y sabiendo que tenemos que cuidar hoy más que nunca nuestros recursos naturales, también más que nunca luego de haber recuperado a yacimientos petrolíferos fiscales porque ahora también las provincias son dueñas de yacimientos petrolíferos fiscales, son dueñas de los recursos, luego de la reforma del 94, pero todos sabemos que los recursos solitos del suelo no salen, podemos estar parados arriba de oro en polvo, pero necesitamos que venga el capital a invertir y a extraer el petróleo porque si no, no nos sirve de nada. Con lo cual tenemos que entender la provincia, los trabajadores, que es necesario articular entre todos para que podamos sacar el petróleo que necesitamos para nuestra balanza también de importación, que necesita la provincia para sus regalías y que necesitan los trabajadores para tener trabajo. Y digo esto porque yo recuerdo otros momentos difíciles en nuestra provincia, allá por el 2009 cuando el barril del crudo se había ido apenas a 9 dólares y me acuerdo que Néstor, Gobernador, tuvo que traer recursos que estaban depositados en el exterior, nuestras regalías, para precisamente poder hacer frente al pago de los sueldos de los trabajadores estatales porque los recursos no alcanzaban por la merma brutal, la caída brutal que habían tenido precisamente el ingreso por regalías, que como ustedes saben es uno de los ingresos más importantes que tiene la provincia. Y ahora vamos al motivo que también entre estos me trajo a la provincia de Santa Cruz, que también estamos en Campogallo, Santiago del Estero y en Resistencia, estamos cumpliendo el primer plan nacional de laboratorios federales, a los presidencias a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Mucho se habla de la justicia, pero la justicia necesita como en todos lados recursos y como lo explicábamos recién en Campogallo, también un agradecimiento muy grande a todos los curas villeros que están trabajando con el equipo del Ministerio de Justicia, también con el Ministerio de Desarrollo Social, para mejorar y para incorporar a la ciudadanía a miles y miles de argentinos que viven en las villas, en los grandes conglomerados urbanos o como por ejemplo en Campomayo, una localidad muy pequeñita de Santiago del Estero, en total todo el departamento de Iñatuya tendrá 15.000 habitantes y además hoy de haberles dado en la parroquia a Nuestra Señora del Carmen, haber instalado a instancias de los curas villeros, su coordinador, el padre Gustavo Carrara, Joaquín, que fue del Bajo Flores, Joaquín, te mandamos del Bajo Flores, te mandaron, yo no, aparte van a decir que lo mandé yo, ese es el que decide ahí, no soy yo, se lo vi por el Papa, ahí no tengo nada que ver con ese traslado. Lo mandaron para Campogallo en Iñatuya y en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, estamos instalando un centro de acceso a la justicia, que como lo decía recién Florencia Cariñano, una joven colaboradora nuestra, no solamente es acceso a la justicia, que la gente tenga el documento, cuánta gente indocumentada que ya no lo está porque llega el camioncito celeste del Ministerio del Interior de la Nación para que todos tengan su documento y también el acceso a la educación. Ese laboratorio, ese laboratorio tan moderno como el que hemos inaugurado también hoy en Resistencia Chaco y creo que el próximo mes ya completamos los seis laboratorios, este es el quinto, maravilloso, ahí frente a la escuela 15, miraba también la escuela 15, una de las escuelas más lindas y más antiguas de la ciudad de Río Gallegos, toda esa escuela nueva, gimnasio incluido, ascensor y todo nuevo, adivinen quién lo hizo, San Martín Belgrano o Kirchner. Acertaron también. San Martín Belgrano hicieron un montón de cosas maravillosas, fantásticas. En el año 1990 y pico, me acuerdo, primero vinieron a proponernos la cooperadora del colegio que lo tenía en gimnasio y le hicimos el gimnasio nuevo precioso. Y después hicimos la escuela nueva, hermosa, que hasta ascensor tiene. La verdad que hoy, cuando salí, una escuela modelo, es una escuela modelo. Y cuando salí, sí, tuvimos todo modelo del hospital, tuvimos todo modelo, hasta modelo de gobernador tuvimos también. A la gente del Ministerio de Justicia, quiero felicitar a la gente del Tribunal Superior de Justicia, desearle de acá a Clarita, si me está viendo por televisión, Clarita es la Presidenta del Tribunal, es una institución, es parte del inventario de la justicia en la provincia de Santa Cruz. Quiero, Clarita, darle un abrazo muy grande y que se mejore pronto. Y la verdad que muy orgullosa porque el laboratorio que hemos inaugurado es modernísimo, con última generación, como el de Resistencia Chaco, como el que ya inauguramos en Salta, como el que inauguramos en Bariloche, en Comodoro, en Mendoza, y el último que será en la zona centro, y allí habremos completado la posibilidad de que una muestra de ADN o cualquier análisis de muestra de un hecho delictivo o que tenga que probar filiación en un juicio civil o en cualquier juicio sucesorio, ya no tenga que esperar como contaba Florencia o como contaba Coqui, no me acuerdo quién, seis meses. En una provincia ocurría un hecho delictivo o un hecho de probar una filiación, un juicio de filiación, que es un juicio civil, y tardaban seis meses en enviar la muestra y devolver el resultado, con lo que todo esto significa, no solamente en tiempo, sino en manipulación de la muestra, en quienes intervienen. Acá estamos, a través de los laboratorios, separando también a las fuerzas de seguridad del manejo y manipulación de las muestras, que es una garantía más porque... Esto no significa, por supuesto, acusar a nadie, pero todos los que intervienen en un hecho delictivo, no solamente son los que lo producen los delincuentes, son también las fuerzas de seguridad, con lo cual la mejor garantía de la certeza de la prueba está en que todas las personas que de algún modo estuvieron involucradas en el hecho, por ser victimario o por ser el que llegó como fuerza de seguridad al lugar del hecho, no esté a cargo del análisis de las pruebas y que las pruebas sean de laboratorios forenses que dependan exactamente del Poder Judicial. No solamente hace a la eficiencia, no solamente hace a la calidad, no solamente hace a la rapidez, sino también hace a la seguridad jurídica del resultado de las muestras. Por eso estamos tan contentos trabajando en esto y esperemos culminar el mes que viene con este plan ambicioso que ha demandado casi más de 82 millones de pesos en la inversión, casi 100 millones de pesos para que podamos tener una justicia mejor. Me olvidaba que también en Campo Mayo, hoy firmamos el contrato para que comience el programa de la nueva planta de agua potable. La que está actuando ahora, la que está en vigencia ahora, databa de cuando Campo Gallo tenía 500 habitantes, se imaginan el tiempo, hoy estamos para una población de 15.000, así que estamos también actualizándolo como estas magníficas también mesas para las escuelas. Yo no había visto ninguna, la verdad que no sabía, quedé maravillada. Me gustaría que la cámara las enfocara porque realmente cuentan con todas, netbooks, con sistemas interactivos. Esto se va a dar en las aulas, realmente una cosa moderna, con textos. Entonces, el tema de la salud, el tema de la educación y el tema de la justicia. Un tema muy meneado, últimamente, el tema de la justicia, luego de que lanzamos, ¿no es cierto, Julio? El programa de democratización de la justicia. Yo no sé si hubiéramos largado el problema de monarquización de la justicia, yo comprendería que todo el mundo estuviera tan nervioso o estaría indignado, pero la palabra democracia es una palabra que no puede atemorizar a nadie. Democracia es el Estado y la forma en que todos queremos vivir y creemos que además somos un Estado representativo, republicano y federal. Esto está definido en el primer artículo de la Constitución. El artículo número uno, antes de decir si vamos a tener poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, el artículo... Porque todo el mundo habla de la Constitución, ¿vieron? Pero yo digo que la Constitución hay que leerla toda. Empezamos por el preámbulo, que ya lo sabemos de memoria, y vamos del primero hasta el último artículo. El primer artículo de nuestra Constitución establece que nuestro sistema de vida, nuestro sistema de gobierno es representativo, republicano y federal. ¿Qué quiere decir esto? La primera definición representativo. La voluntad popular. La voluntad popular es la gran fuente de poder de la Constitución nacional. Esto creo que es el eje. Y cuando lanzamos el programa de democratización de la justicia con un proyecto de leyes que fueron un cúmulo de seis leyes, si mal no recuerdo, de seis leyes sobre acceso a la justicia, sobre publicidad en la justicia, sobre medidas cautelares, sobre creación de cámaras de casación. Y el que más, digamos, en algunos sectores fundamentalmente del Poder Judicial ha generado, es el tema de la elección. La elección de los representantes del Consejo de la Magistratura por voto popular. Representantes de los jueces, de los abogados, de los académicos. Y estoy hablando de una provincia donde precisamente la elección del Consejo de la Magistratura es por voto popular. Aquí en Santa Cruz, que no es un invento de Santa Cruz, nosotros lo copiamos de la provincia de Chubut. Aquí los representantes del Consejo de la Magistratura se eligen por voto popular. No estamos inventando nada nuevo. Y nadie puede sentirse mal. Ni se me ocurre que nadie pueda estar en contra. Yo quiero leer los argumentos. Quiero leer los argumentos que digan que no se pueden expresar los 40 millones de argentinos acerca de quiénes deben ser los funcionarios políticos. Porque son funcionarios políticos porque el Consejo de la Magistratura es el órgano político del Poder Judicial, como también lo es la Corte, el órgano político del Poder Judicial. ¿Y por qué político? Porque los designan políticamente y porque son los que conducen, no los que dictan el momento de dictar sentencia. Y yo veo, el otro día escuchaba a la titular de Justicia Legítima, a quien no tengo el gusto de conocer, a la doctora Lucila Garrigós de Rébori, cuando alguien decía que, bueno, que no se pueden politizar a los jueces, a los fiscales, a los procuradores, y digo que en realidad todos vienen de algún lado, que nadie sale de abajo de las baldosas. Me encantó esa expresión porque vieron como cuando uno dice este nos salió de un repollo. Y bueno, la verdad que ningún juez, ningún miembro sale de abajo de las baldosas. Es más, yo quiero, a fuerza de ser sincera, porque uno escucha muchas cosas y bueno, yo no sé, pero a dos miembros de la Corte, dos importantes miembros de la Corte, dos connotados miembros de la Corte, fueron militantes, yo los conocí siendo convencionales constituyentes, uno por el Frente Grande, un excelente académico penalista a nivel internacional, en ese momento había ingresado como convencional constituyente por el Frente Grande, una fuerza nueva que surgía, ya se acuerdan, por el año 94, que fue el año, el 93, perdón, las elecciones del 93, e ingresó como convencional constituyente con intervenciones magníficas, realmente hay una muy recordada respecto del Consejo de Magistratura, la vamos a recordar en estos días, seguramente más que en otras oportunidades. Pero bueno, hoy es miembro de la Corte y era un miembro de un partido político, y eso no está mal, porque como dice Lucila, nadie sale de abajo de las baldosas, ni sale de un repollo, y otro miembro también, ya compañero de nuestro partido, fue senador conmigo, fue diputado conmigo, yo lo voté como miembro de la Corte y nadie se horroriza porque todo el mundo sabe qué piensa, de qué partido político es, si lo importante no es eso, lo importante es saber qué sentencia dictar, si la sentencia está de acuerdo no a tu partido, sino a la Constitución, a las leyes y al ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué es esto de que tenemos que tener jueces que no piensen nada? A mí me asusta gente que no tenga nada en la cabeza ni piensen nada, me asusta mucho, me asusta mucho. Es más, en realidad yo creo que todos piensan algo, lo que pasa es que algunos no pueden decir lo que piensan o lo que creen, que es otra cosa diferente, el otro día leí ayer en un diario que un fiscal cuando se refiere a la dictadura más sangrienta que tuvo este país y que provocó tanto dolor y tragedia, se refiere como al Gobierno. La verdad que bueno, no importa, cada uno, pero quiero decir que nadie surgió de un repollo, todos llegaron, el propio Presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo fue propuesto durante nuestro Gobierno, a mí me lo hizo conocer y me lo presentó en mi despacho un querido amigo ex senador de esta provincia porque yo no lo conocía y él era muy amigo de él y me lo presentó en mi despacho para impulsarlo y no estaba mal porque tenía excelentes antecedentes, porque tiene excelentes antecedentes como abogado y lo presentó, me lo presentó para que fuera miembro del tan alto tribunal como es la Corte, no lo conocía, fue a mi despacho lo conocí allí y Néstor, Presidente, lo propuso sin siquiera conocerlo ni siquiera de vista, por eso cuando uno escucha algunas cosas respecto de como si las cosas hubieran salido por arte de magia o porque un día nos levantamos Kirchner o yo y dijimos, va a ser fulanito de tal o menganito de tal, realmente no, la verdad que el que propuso Néstor que lo conocía, no personalmente pero que lo conocía y lo admiraba mucho, es a un penalista que integra hoy la Corte y que lo admiraba mucho por el nivel académico pese a que era opositor nuestro y había sido opositor nuestro y había venido a esta provincia a oponerse a la reforma de la Constitución, pero no somos rencorosos, reconocemos la capacidad, el conocimiento y la inteligencia, que es lo que pedimos que tengan todos, capacidad, conocimiento, inteligencia y memoria, no me gustan los desmemoriados en la República Argentina, no me gustan los desmemoriados, será que soy tan memoriosa, será que soy tan memoriosa, eso me acarrea algunos problemas, el ser memoriosa, pero la verdad y seguramente, esta democratización de la justicia también seguramente me va a acarrear algunos problemas o al gobierno o en general, pero yo la verdad que estoy dispuesta a enfrentar todo lo que venga con tal de dejar un país mejor organizado, un país en donde sus tres poderes sean absolutamente democráticos y abiertos al pueblo y por sobre todo a las cosas independientes de las grandes corporaciones. Porque saben qué pasa, saben qué pasa, los daños que ha sufrido este país, muchos se los adjudicaron a determinados gobiernos, es cierto, hubo gobiernos que provocaron daños, pero también es bueno preguntarse a qué interés respondían esos gobiernos, porque si no terminamos fijándonos en la política y en los gobiernos y no en quienes manejaban a esos gobiernos y a esos políticos, y cuando uno raspa un poco, ve que en realidad esos gobiernos que provocaron tal vez daños terribles a la provincia, tragedias como la del 2001, la tragedia de la desocupación, la tragedia de la represión, la tragedia del endeudamiento, la tragedia de la confiscación de los ahorros de la clase media. En realidad uno recuerda, claro, al presidente o al ministro de Economía que hizo eso, pero tendríamos que mirar un poquito más allá a quiénes y a quiénes respondían ese presidente y ese ministro de Economía, porque saben qué, si no podemos confundirnos y creernos que las cosas las decidían los gobiernos. Y saben cuál es el problema que han tenido con el gobierno desde el año 2003, para bien o para mal, es que desde el año 2003 en adelante las cosas que se deciden desde el gobierno son porque las decide el gobierno. Este es el gran problema. Este es el gran problema. Y entonces digo que la independencia, no solamente del Poder Judicial, acá se habla de la independencia del Poder Judicial. Yo quiero también plantear la independencia del Poder Ejecutivo, la independencia del Poder Ejecutivo de los grandes poderes concentrados de afuera y de adentro. La independencia del Poder Ejecutivo de las grandes presiones que sufrió para tapar todo lo que había pasado durante la dictadura y que todo siguiera igual. las grandes, o los grandes castigos que sufrió él y que también sufro yo, las mujeres tenemos más aguante, como estamos acostumbradas a parir el dolor por ahí, tenemos más aguante. Pero bueno, la verdad que el gran castigo a este gobierno es por haber sido independiente de todos esos grandes poderes concentrados externos e internos. Esta es la independencia, esta es la independencia que queremos para los otros dos poderes. Porque tengo el inmenso orgullo y satisfacción que siendo senadora de este gobierno, de este proyecto, nunca el Poder Ejecutivo envió una ley que yo avergonzara de tener que votar, no como nos pasaba cuando me tocó ser diputada y senadora en otras etapas. Lo decía Agustín Rossi antes del otro día cuando culminó la discusión de las leyes que estaban en tratamiento en diputados. Nunca nuestro bloque ni nuestro Parlamento ha tenido que votar leyes que restrinjan derechos o le quiten derechos a la gente, o le quiten cosas materiales a la gente, o le descuenten salarios a los trabajadores. Al contrario, todo lo que han tenido que votar ha sido para ampliar derechos, para dar conquistas, para dar reconocimientos, porque si bien ese poder legislativo tiene oficialismo y tiene oposición como corresponde desde la revolución francesa para acá, que haya un bloque oficialista y un bloque opositor, para qué necesitamos también, y es imperioso que haya oposición, para que nos presenten cosas mejores de las que nosotros hacemos, para que nos ayuden a equivocarnos menos, pero no para poner paros en la rueda y oponerse a todo porque sí, o como pasó el otro día también en el tema de fertilización asistida, algo que va a ayudar a que mucha gente que no puede tener la gracia de Dios de concebir un hijo, por lo menos la ciencia pueda ayudarlo para que sea una familia. En fin, esa es la independencia que también queremos para el Poder Judicial, la independencia de los grandes poderes concentrados económicos de afuera y de adentro. Por allí uno escucha algunas teorías jurídicas de contrapoder, como que el Poder Judicial tiene que ser un contrapoder. ¿Contrapoder de qué? Porque, a ver, analicemos, a mí me gusta pensar, soy abogada, me encanta la Constitución, me encanta debatir. A mí como Presidenta y a todos los otros presidentes que me han precedido, lo han hecho por el voto del pueblo. En la última elección el 54% de los argentinos, luego de cuatro años difíciles de gobierno, volvieron a elegirme como Presidente de los argentinos. Como marca la Constitución, la mayoría por el pueblo. A los que están sentados en sus bancas, senadores, diputados, también los vota el pueblo, a ellos el 100%, si uno suma a todos, son el 100% de los votos. Entonces, yo me pregunto, cuando alguien se plantea, algún constitucionalista o alguno de estos teóricos plantea el Poder Judicial como contrapoder dentro de las instituciones, ¿como contrapoder de qué? ¿Contrapoder del pueblo? Porque en definitiva, yo no estoy representando a un partido, estoy representando a los argentinos. Y el Parlamento argentino cuando vota, y vota mayoritariamente las leyes, lo hace en el marco de la Constitución por la voluntad popular. No hay leyes contra la voluntad popular porque si no, no tendrían mayoría en el Congreso. Así funciona el sistema, así fue formateado, así fue pensado. Por lo cual, aquel que se piensa como contrapoder, desde el Poder Judicial le notifico que más que contrapoder del poder popular, me parece que es delegado de otros poderes que no sabemos pero que imaginamos cuáles son. Entonces... Me gustaría conocer, porque ha habido fallos que declaran la constitucionalidad de la ley, que fue votada con las mayorías que consagran, mayoría absoluta, mayoría absoluta de los miembros, de los miembros, no de los presentes, de la totalidad de los cuerpos para la reforma. Bueno, qué les cuento de la ley de medios que cuenta con una mayoría recontra mayoría y hace cuatro años. Otra cosa que me llama la atención, qué celeridad para actuar sobre las leyes que involucran al Poder Judicial por parte de los propios jueces y cuánta lentitud para decidir sobre una ley que ya lleva cuatro años como es la ley de medios. Y la verdad que cuando uno habla de poder en la Argentina, dice, pero hoy quién tiene más poder, un presidente, el parlamento o un juez que decide que paraliza una ley, que envió a alguien que representa al pueblo, que votó un parlamento que representa al pueblo y que con dos líneas y una medida cautelar impide el ejercicio del sistema. Son planteos que nos tenemos que hacer. Además, son los mismos que han interpretado que no tienen que pagar impuestos mientras todos nosotros sí los pagamos. Son los mismos que interpretan que las declaraciones juradas de la Presidente, que está muy bien, estoy de acuerdo, sus funcionarios sean publicadas, analizadas, descuartizadas y despellejadas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguien conoce la declaración jurada de un juez? ¿Alguien la vio alguna vez? Bueno, ellos son los que deciden sobre la vida, la libertad y el patrimonio de los 40 millones de argentinos. Por eso, la democratización de la justicia hace también al saneamiento del sistema y ¿saben qué fundamentalmente? Al lograr algo que la gente está demandando, justicia. Y siempre también frente a otro gran problema y flagelo, la seguridad. Yo no me canso de decir y decirle a todos los argentinos, si no logramos una justicia mejor, no vamos a tener más y mejor seguridad en la República Argentina. Quiero ser sincera, no quiero mentirle a nadie. Fíjense, y también les pido que hagamos memoria. No creo, hemos hecho una gran inversión en justicia, estamos haciendo... El otro día me tocó inaugurar en Lomas de Zamora, junto al querido intendente de Lomas de Zamora, un centro de control y monitoreo de justicia muy importante. Pero como dice Sergio, nuestro secretario... Bueno, lo conocen a Sergio Berni, quien lo conoce en la provincia a Sergio. Como dice Sergio, mientras entren por un lado y salgan por el otro, podremos tener 28 millones de patrulleros, 80 millones de cámaras y 20 millones de cosas más, pero no vamos a lograr seguridad. Por eso, es un combo muy grande este de la justicia. Es el combo de la igualdad también. Si nosotros tenemos mejor justicia, vamos a tener más igualdad, vamos a tener más seguridad, y por eso es tan importante que esta democratización que ha tenido la Argentina a partir del año 2003, donde finalmente los que durante la dictadura tuvieron la responsabilidad de ese genocidio terrible hoy estén siendo juzgados, esta democratización que ha tenido también el Parlamento argentino a partir de la reforma política que iniciamos con las PASO, con las internas obligatorias, vinculantes para todos los partidos políticos, también se extienda al tercer brazo del Estado, que es la justicia. No para este Gobierno, no para estas generaciones, para las que vienen, para la historia, es necesario darle una vuelta definitiva a la historia, para que finalmente todas estas conquistas, todos estos derechos, todas estas cosas que estamos logrando, que esta universidad que estamos construyendo y ampliando, pegada a esta, no se paralice, que se sigan distribuyendo más netbooks, que haya más derechos, que sigan habiendo convenciones colectivas de trabajo todos los años y consejos del salario mínimo vital y móvil, que sigamos teniendo movilidad jubilatoria dos veces al año los jubilados, que tengamos en definitiva la posibilidad de incorporarnos a aquellos abogados jóvenes que quieren ingresar a la justicia y si no tienen un pariente, un tío o un amigo, no pueden ingresar. Este plan Procrear que estamos lanzando a lo largo y a lo ancho del país para que ese sector de la clase media, que no era sujeto bancario, que no conseguía crédito, hoy pueda tener una casa para que miles de jóvenes puedan ir a universidades como esta porque antes tenían que viajar a Buenos Aires como tuvo que viajar él cuando era joven, cuando era chico, cuando fue un adolescente, Néstor y Alicia se tuvieron que ir de su provincia durante años, vivir lejos de su familia porque no tenían otra posibilidad. Hoy miles, millones de jóvenes pueden estudiar en sus provincias porque estamos abriendo las universidades en todo el país y porque estamos dándole presupuesto como nunca antes habían tenido las universidades. Escuelas a lo largo y a lo ancho del país, planes federales de viviendas, infraestructura, en pocos días más vamos a inaugurar, hoy estuve hablando con el Secretario de Obras Públicas, otro Pablo José empezó como Director de Obras Públicas en Río Gallegos acompañándolo Néstor Intendente, vamos a inaugurar el paso y todo el puente de Chimenaique que me dijeron que está quedando fantástico y también seguramente la autovía que ya llega hasta la ruta 3 hasta Huaraique, estas obras que han transformado a la provincia de Santa Cruz y el resto de las obras, lo decía Gerardo Zamora, mi querida provincia de Santiago del Estero, como quiero a los santiagueños, ya pronto voy a estar ahí también para el aniversario de la ciudad como siempre, esa maravillosa ciudad de Santiago del Estero que cambió, como cambió todo el norte argentino, el norte argentino olvidado y postergado, y la Patagonia también olvidada y postergada. de cómo cambió el centro, uno lo puede ver, lo veí el otro día algo que tal vez, no sé si es conveniente decirlo, pero yo lo voy a decir igual, lo voy a decir igual porque me lo dijeron, me lo dijeron, me lo dijeron, el día 25 de mayo cuando festejamos la década ganada, los 10 años desde que él había llegado, y una compañera me dijo, vieron cómo estaba la plaza ese día cuando yo hablé silenciosa, que aparecía una cosa así muy silenciosa, que estaban escuchando, no solamente en la plaza, me contaron que en todas las zonas aledañas, de la gente que no pudo llegar, en las avenidas, frente a las grandes pantallas, la gente escuchaba muy silenciosa, y una compañera me dijo, vos tal vez no te hayas dado cuenta porque no lo viste, claro, está allá no lo ves, pero yo me acuerdo hace 10 años cuando se movilizaban compañeros del conurbano bonaerense, llegar a la gente mal vestida, llegar a la gente sin posibilidades, casi arriada, casi que no tenía ganas de ir, pero igual iba, y vos vieras cómo venía la gente en esta oportunidad con su calzado nuevo, bien vestida, y sabés qué, venían solos, no los traía nadie, querían participar, querían estar, porque se sentían empoderados, sentían que ya no eran, sentían que ya no le debían nada a nadie, porque tienen su asignación universal por hijo que no depende de ningún puntero, ellos tienen la tarjeta de la ANSES y la cobran, porque la tarjeta alimentaria también está bancarizada y nadie se las puede facturar, porque sienten que hay un gobierno que los convoca, pero no para que llenen un acto, sino que los convoca para cambiar la historia, y eso es lo que estamos haciendo, convocando a todos los argentinos, no a un acto, no a una ficción, sino a cambiar la historia, como la cambiamos acá en Santa Cruz, hace más de 20 años, y la vamos a seguir cambiando porque tenemos ganas, porque tenemos corazón, y porque tenemos un profundo amor a la patria y al pueblo, gracias Santa Cruz, gracias por los recuerdos, por la memoria, los quiero mucho a todos y los llevo adentro de mi corazón, muchas gracias. Señoras y señores.